Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! Buenísimas a todos, chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, madre mía la bruja Tillo ¡Uy, uy, uy, Abril! Muchísimas gracias por suscribirte, de verdad, se agradece Bueno, gente, ¿sabéis dónde estamos? Estamos en PD3, bueno, bueno, el juego de los bailes de moda Y yo hoy soy la bruja Piruja Bueno, gente, pues tenemos unos códigos en este pedazo de juego Y vamos a ir a por ellos, pero lentamente con la escoba Nos vamos a acercar a los códigos Y lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, Tillo? Pues para jugar juntitos en los directillos Y para uniros también a los vídeos Así que vamos a ir a por esos códigos ¿Y dónde nos tenemos que acercar? Pues nos tenemos que acercar Venir por aquí a la tienda, ¿vale? ¡So! ¡Uy, uy, 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 uy! El castillo del nunca jamás Nos acercamos aquí Nos acercamos, le pinchamos ¡Hala, eh! ¿Vale? ¡Ojo! ¡Perfecto! Y ahora tenemos que ir al pajarito Luego que lo tenemos ahí arriba, ¿vale? Le pinchamos también ¡Ojo! ¡Nueva actualización de Halloween! Se nos abren los códigos Y vamos a ir a por ese código super nuevo Vamos a por él Y aquí tenemos el super mega código Halloween 2022 ¿Vale? ¡Feliz Halloween a todos y a todas! Y este código No sé la verdad lo que nos va a dar Seguramente nos den tokens Tenemos 1.396 Así que copiarlo bien Y le canjeamos ¡Ojo! ¡Que se viene! ¡Dámelo! ¡Ojo! ¡Vale! ¡1.000 tokens! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Codigazo! Y nada, vamos a ver si queda algún código más ¿Vale? Porque aquí como los van expirando Vamos a ver si queda alguno más Y si no, pues terminamos el vídeo Vamos a por ellos ¡Chicos! ¡Chicas! ¡No hay más códigos! Ya os dije que aquí los van expirando ¿Vale? Según van poniendo uno nuevo Y nada, hay otro código más ¿Vale? Que está Ojo con el código Porque hay un código más Que lo tenéis que poner en la descripción del vídeo Si lo veis Porque el código es un código secreto Que está en los nuevos nombres de gestos ¿Vale? Así que ponerlo en comentarios Si alguno lo encuentra Y nada Con Ariadne Que se acaba de meter ¡Uy! ¡Volvía! ¡Cómo va de Halloween! ¡Nos despedimos! Un saludo enorme Os quiero muchísimo Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos En los directillos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!